¿Qué tal gente youtubera? ¿Cómo están? Espero que bien. Lo que estamos viendo en pantalla es cómo matará el rifle de batalla en Halo 4. Parece ser que será muy parecido a lo que vimos en Halo 3, y pues tengo que decir que este amigo tiene muy mala puntería. Debe practicar mejor, pues en Halo 4 todo será excelente. Por el momento es todo, agreguenme también en Facebook, Twitter y en Xbox Live. Espero verlos pronto. 6, fuera.